Bueno, entonces van a ir a robar un... Uh, quiero ver después, dígame cómo salió eso. Sí. ¿Quién va a manejar? El Tano me dijo que va a salir como el orto, boludo. ¿Por qué? Pero mamma mía. Cuando estén en Federal nos llaman. Miren lo que he dicho, miren lo que he dicho. Es, hay más probabilidad de encontrarnos con la gorra. Cierto, vale. ¿Qué le estoy diciendo yo? Hagamos un poco de chocho, al menos uno, mamma mía. Es que usted ya no entiende, porque seguro está el día con el puto asado. Pero yo tengo... ¡No, boludo! Bueno, yo tengo tres asados. Escuchame, Tano. Entonces yo lo que pienso es... La tienda de Daniel Lucas. La tienda de Daniel Lucas. Ok. Pero no me tiene fe, porque le dije que manejo yo. Y bueno, hagamos unas clases. Venga, venga, guarden el auto. Voy a buscar un auto allá y le hacen unas clases. ¿Cuánto ha que salga acá primer? Uh, este lo conozco. Bueno, a ver, este, el de acá. Sencillo, los policías lo odian. ¿No cree que este sea muy ancho? Sí, sí, ¿cuánto? Este es el coche muy ancho. Se puede igual, se puede. Uh, ya arrancamos como Lord. De nuevo, de nuevo. Lo importante es... Escúchenme, chicos. Lo importante es bajar la velocidad y acomodar bien la punta. Si pasa la punta, pasa el auto, chicos. Bien. Están los puntitos por ahí. El tema es que no te choquen atrás, boludo. Te van a chocar de atrás. Si tardás mucho, te chocan. No, me caigo. Es una cuestión de... De tranquilidad. Ahí va. ¡Ay! Me subo, me subo. Es que no tenés que ir pegado muy a la derecha, ¿eh? Tenés que como meter un... Derecha y izquierda rápido, ¿entendés? Acá izquierda. Y ahí va. ¡Ay! Igual tranquilo, va a acelerar. Dejame que vaya solo el auto. No, en este. A ver, ¿puedo probar con este auto? Cambio de auto, cambio de auto. No hay que frustrarse, no hay que no frustrarse. ¡Ay, boludo! Gírelos, gírelos, Sara. ¿Te gustaba duro el auto? El auto me parece que está... Es que... Algunos autos son más difíciles. ¡Qué pasado! ¡Como si no hubiese tronco! ¡Ay, sol! Dejame subir. Manejame. ¡Ay! Bien, tal no. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, en ese, cuando se baja, cuando se baja en ese, lo que tiene que hacer es cruzar enfrente y ahí se esconden de los helis. A ver, hazlo. ¿Dónde está Emilanka? Lo estoy haciendo además, pero creo... ¡Uy, uy, uy! ¿Ves? Tiene que salir por acá. Y se meten acá. O... Ahí no les va a ir Lely. Y ahí tienen dos salidas. O... Pueden seguir por acá y se van para el garage blanco. Por ese... Por ese lugar. ¡Puta! Acá hay una. Voy a ir así en sala, ¿verdad? Hay una. Es... Chocar acá. Y te mandás por acá. Y acá... Seguir hasta el fondo. Y doblás a la izquierda. Esta creo que no la hice nunca, ¿no, gente? Y te mandás por acá. Y te tirás acá abajo. Y ya acá... Me los perdiste. ¿Lo viste, Tano? Que no, porque este nene bota cola. No, ¿no pasa por ahí? Sí, pasa. Estoy atrás de usted, pero... 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 Mamma mía. Es por acá... Chocás el segundo vidrio. Y me acabo de caer. Ese... Los polis... No sé... Por ahí no se lo saben. Y acá doblan para la izquierda. Y escúchenme. Y acá hay... Hay un garage que es muy importante. Este garage... Es God. Uy, a mí está re buena garage. Bueno, ese... Ese no es muy difícil, ¿no? No. No, yo creo que lo más difícil puede ser en el momento de una persecución estar en... Sabiendo en mente la ubicación. Para... Ah, ok. Tengo cerca este... Claro. Nada, a mí me pasa que yo no me acuerdo. Y cuando paso, me acuerdo. ¿Dónde es? A ver, ¿puedo hacerlo? Sí. Ahí lo voy a probar Sara que no... Que lo hice yo. Recuerden que es el video de la izquierda. El de la derecha está blindado. O sea, va a ser mierda el auto. Y acá le das full doblas a la izquierda. La concha. Lo ideal es poder hacerlo sin quedar trabado, ¿viste? Hacerlo de una. Uy, ¿acá dónde era? ¿Aca no? ¿Izquierda, izquierda? No. Sí, sí, izquierda. Uy, está de escalera. Este está duro. Igual se puede salir, ¿eh? Probá... ...el de esa del auto. Acá a la izquierda y izquierda de nuevo. Una vez más... Te pasaste, boluda. No me acuerdo ya. Es este, es este. ¿Qué? ¿El coraje, chicos? Atrás, a la derecha. Ahí donde está. Ahí ya me acordé. Ahí. ¿Y dónde irá ese garage? No, después te digo. Para ver si es una vez más y te digo ahora. Hay que siempre meterla bien, chicos. O sea, por el lado correcto. Y no hay que buscarse de web. Acá le das full izquierda. Bueno, estas son cosas que pueden pasar. Lo bueno es que creo que no es tan grave. La ve por detrás. Uy, pero... Nos dio re duro. No hizo pica. ¿Se quedó trabado? No, ahí está. Bueno, igual lo importante es que sepan los lugares y después ustedes los van practicando, ¿entienden? Sí. Ahí está. De acá podés salir a esa izquierda y ya llegás a la... Uy, está re duro la próxima. ¿Qué les pasaba? Era el robot, boludo. Ya, ¿ves? Era porque... Antes la metías muy de costado, ¿entendés? Sí. Ahora ya... La otra me salió súper bien. Sí, sí. Pero esto... Ay, no, estaba bien. Lo importante es recto. Porque después el auto no dobla, ¿viste? Es una mierda. Chicos... Vamos al siguiente, ¿vale? Era re vil. ¿Este el Tano lo vio, no? No. ¿Qué? Sucio. Bueno, este no. Con autos más rápidos como el del Tano salen. Este solo se puede hacer con autos rápidos. ¡Para mierda! Este lo tiene que practicar con el del Tano, chicos. Lo importante acá les voy a mostrar cómo es. El auto tiene que estar en las dos ruedas en el coso azul, chicos. Cuando toquen... Cuando impacten. Por lo tanto, cuando impacten contra la pared se va a dar vuelta, ¿entienden? Y va a pasar como un auto a la vez. Y ahí aceleran, aceleran, aceleran y listo, te fuiste. Pero solo se puede hacer con autos rápido. A no ser que vengas muy manija. Ahora voy a hacerlo rápido con esta, a ver si sale. No, es que este... ¡No, la quedé! Esta es la milanguina, chicos. Y de ahí, escuchen. Y de ahí se meten a la izquierda y los pierden, ¿ok? Sí. Y después doblan de nuevo y ya está. Este es facilito. Esta todavía no la estrené, chicos. Esto es un... Es exclusivo para ustedes. Yo le probé una imagen. Milanguina de Virgen. Yo le quiero probar. Tiene que entrar doblada. Sí, probá con el otro auto igual, ¿eh? Porque con este se puede, pero tenés que ir muy rápido y te hacen más mierda. Vean, vean, vean. A ver, ¿puedo probar con este? Un poco tan bestia. Es un poco bestia, pero imagínate cómo queda la cara de los polis. Es que pasa que lo imagino... Vaya a ir con ella, vaya a ir con ella, sí. Va, va, voy yo. Voy yo, voy yo. Bueno, acuérdate, lo principal es que las dos ruedas toquen lo azul del suelo, ¿sí? Lo que sí, cuando la vagas por primera vez va a dar poste. Esos dos gatos que vamos andando. Ay, no veo nada. ¿Qué pasó? No, me morí. No lo puedo creer. Chicos, tenemos un accidente. Vamos al hospital, ¿no? ¿Mejor? ¿Y seguimos? Sí. Sí, yo creo. Pero lo quiero probar una vez más. Y, pero, me parece, la vas a quedar. Pero, ¿cómo la quedó? No entiendo. Igual, igual vamos a ir al hospital, así que si la quedó ya fue. Imagino que no, la quedó por no ponerse cinturón. Uy, ahí viene, ¿eh? A ver, voy. 5.000 dólares a que le sale. ¿Qué? La milaguiña, chicos. Vamos al hospital. Bueno, y este es sencillito también. Tienen que venir por acá. Y no, bueno, no me salió. Bueno, esto es lo que le iría a pasar a los polis, ¿ves? Yo les muestro las dos partes. Bueno, en realidad lo que le quería mostrar es que también se puede hacer desde abajo. O lo hacen bajando o subiendo, ¿entienden? Esto es lo que le quería mostrar. De abajo es más fácil porque, bueno, va subiendo. De arriba tiene que hacerlo despacito. De acá, hay varias. Después podés ir arriba de todo y saltar también. O saltar desde acá. O es malísimo el auto este. No, yo sé malísimo, no sé. Buena mierda. Esta primera clase tiene que ser gratuita. No, no. Chicos, ayúdenme. Me parece que soy Barbas. Sí, listo. Todo el mundo volando. Mire. Ahí está, ahí está. ¿Qué está pasando? Maru, bajate del auto, hijo de puta. What the fuck? Está re cuidado el server, ¿no? Bueno, probáselo, podés hacerlo, tal vez vos. Desde acá. O vos, ahora. Probe, probe, dale. Se puede, es muy fácil. Pero no sé, yo me caigo a veces. No, no, tenés que venir con velocidad igual, ¿eh? El problema es que no veo a mi lander ni al... Ahí va, God. Oh, God. Y así se hace, Milan. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Va, a ver. Hacéle de acá, subí, subí para ahí. Por hambre. Hacéle la reversa. Ahí va, God. Esa, esa, ché, falta alguien. Sí, se fue... ¿Tano? ¿Se fue? Mira, sí, se fue a mí. Vamos al almacén. Ah, creo que salí. ¿Este de acá alguna vez lo viste? ¿Cuál? El de subí por acá. No, este no, ¿eh? Es bueno. Pasa que se hace bastante miedo del auto. Pero probablemente no le salga a los polis esa. Claro. Este yo diría que ya es nivel 2. El de acá también está bueno. El... Pasa que la última vez que lo hice... Me quedé trabado. Se tiene que poder hacer. ¿Cuál? El que vas por acá y vas para la izquierda. Creo que lo hemos hecho. ¿Ves? El subís arriba de este. Este, what the fuck? ¿Qué carajo? Y... El está bueno. Muchas patrullas no pasan. Claro. Pasa que acá son más para callejonear, ¿entendés? Claro, sí. Yo no sé decir mucho de los callejones. No están mal los callejones. ¿Lo tenés? Hay que... Hay que practicar más. Para mí hay que practicar más los callejones. Hay que hacer una rutita, boludo. Bueno, esta es una buena rutita, mirá. Venís por acá o del otro lado. Te mandás por acá. Sin que el auto te patee tanto. Y es... Es... Doblás tantas veces que los podés perder, ¿ves? Después de... Acá hay una que yo nunca la... Creo que nunca la hice. La hice la otra vez. No me recuerdo. ¿De cuál? Creo que... No sé si le hice en un fleca. No, parece que no lo hice. Vas por acá. Girás. Y esta parte es muy tosca, boludo. Entonces, si te sale bien y rápido... Estos tubos te retospean mal. Vea, ahí me retospean. Tienes que venir medio embalado. Y acá te... Si te siguen... Si te siguen... O sea, si no te siguen, doblás para acá y te vas. Pero si te siguen, tenés que hacer esto, mirá. Venís por acá. Y seguís. WTF, negro? Esa... Nunca había un policía que le salga. La de acá tampoco me gustó igual, eh. ¿Cuál, cuál? La de callejonear. Creo que era por acá, ¿no? La de callejonear. Sí. Sí, acá a la derecha. Y derecha en el primer callejón. Tendrían que encontrar las plantas de la izquierda. Está bueno porque si estas plantas te re tapan. Si el tipo ya no te viene siguiendo, ¿te ves? Si el tipo no te ve doblar en el callejón, ya los perdés, ¿te ves? Claro. Porque en ese garage, el señor te tapan las plantas, es muy malo. Bueno. Escuchame. Acá la tenés que... Viernes a la izquierda y a la derecha. No. Eso le va a pasar al policía, ¿no? Por eso es difícil. Eso le va a pasar al policía, ¿no? Claro. Es difícil esta porque parece una boluda, pero los tubos. Estos son los... Son toscos. Los tubos estos son muy toscos. Parte de patina una banda en el coche este, boludo. Es que está... Estas son las desventajas. Los tubos, la arena. Tenés que pasar por un lugar muy concreto. Doblar justo. Ay. Es muy difícil, ¿viste? Es complicada esta, ¿eh? Parece fácil, pero esta es la parte más difícil. Claro, que creo que es agarrada así, ¿no? Acaba de izquierda y metés la puntita bien despacio. Claro, izquierda y derecha. Claro, tenés que dejar de acelerar. ¿Cómo dejar de acelerar? Claro, o sea, agarra impulso y no aceleres. Hasta no acomodar bien el auto, ahí va. Ahora entiendo. Esta es como la milanguina. Esta ruta es... Esta es la ratiña más que milanguina. Esta es la ratiña, dale. De acá a la izquierda, le... Uy, acá también está complicada, ¿eh? Sí, pero tú creerme es más difícil, aunque no parezca. No, esta fue la jugada, puede ser más difícil de la milanguina que roja, aunque no parezca. Bien, porque también podés caer mal, ahí caíste bien. A ver, mandá de nuevo. Bueno, a ver, una vez más, una vez más, una vez más. Sí, esta es la que vivió Lely, ¿no, gente? Esta la hicimos, ¿no? Entonces, una vez. No, pero no la hice completa, la pasé por al lado, creo. Ah, jajaja. Pasé por al lado e hice solo el salto, creo, ¿no? Es que no me acuerdo, ¿eh? Ah, jajaja. Bien, bien, bien. Pero es que si no le agarrás la mano, el poli se va a caer ahí. Ah, y también puede pasar esto. No, no, trajiste, hay vuelta. ¿Puesta, ahí? Tiene dos cosas complicadas. Vuelta buena. Bueno, acá hay un saltito, un poco más diferente. Acá tenés que tener paciencia porque el policía no te tiene que chocar, ¿sí? András por acá. Ok. Ok. Matés marcha atrás. El policía por ahí va a pensar que te vas a ir. Y van todo así de costado. Y en la montaña esta salta. Y se van. Ok, ok, ok. Pero no termina acá, ¿eh? Ok. Porque muy probablemente... Acá estás medio encerrado. Entonces yo lo que hago es voy por acá. Y intento buscar los techos, ¿no? Para evitar los helicópteros, por ejemplo. Voy por acá y acá lo volvés un poquito loco, ¿no? Ok. Ah, cuidado con eso que creo que explota. Y bueno, acá tenés a la derecha techo. Podés hacer lo que quieras. Yo me voy para allá y hago otro salto, pero no lo vamos a hacer ahora porque... Sí, es muy difícil. Les muestro el otro salto igual. No, el otro es fácil, ¿eh? Ok. O sea, vienen por acá todo derecho. Acá agarran buena velocidad y bueno, ya ven el salto cuál es, ¿no? Que está allá adelante. Lo veo. El tema es que si saltamos ahí, después volvemos a hacer un quilombo. ¿Quién toca? Eh, yo. Acá tenés que, con paciencia, porque tenés que meter ahí un retroceso. Esta parte es bastante complicada, ¿no? Nos trae ahí y no caerte. Bien, excelente. Excelente. Acá la derecha. Y bueno, acá la verdad que pueden hacer lo que quieran. Pueden ir para la izquierda, para la derecha. Ok, o sea, que puedo seguir recto. O hacer lo que vos hiciste. Claro, pueden mirar a ver si el poli lo sigue, que tan cerca. Depende mucho de eso también. Ahí va. Y el otro lugar es todo derecho, ¿eh? Ya. Acá a la izquierda. Ahí ven. Y al fondo a la derecha. Fondo a la derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí tomás buena distancia y saltás. Como un pedazo. Ahí está. Sí, obvio, veo aquí como un saco. Pero quiero ver dónde caes. Si te sale bien, caes en la rampa esa de... Claro. Ok, va. ¿A quién le toca? Si quiere, Adam, probar que lo haga. Si le da. Apuntale bien. Me gustan ambas. Y esta es más tranqui, ¿no? Esta... Me gustaron ambas, la verdad. Ambas son buenas, son como súper aplicables. Creo que me gusta... Y si no, no. Y hay cierta traba para la policía, como la cosa esta que explota, puede ser un regalito. La cosa es que si son unos locos de mierda y te empujan, explotás vos, ¿ok? No, pero en esa instancia está rudo que vayan bien pegado a uno. Y no te creas. Acá vos cuando estés volviendo, el policía está yéndote. Ahí te está viendo acá. Entonces acá le haces la maniedadita, digamos. Si vos, por cualquier caso, la cagaste, ¿no? Y te quedás acá, te alcanza, ¿entendés? Y si te empuja, explotás. Sí. Pero qué onda que no pasa acá, boludo. Es que es muy larga. Por la cola. Un poco... Un poco... De culito, un poco de culito. Cuidado con el generador, ¿eh? El amarillo ese. Le pegó con la cajita. Le pegué, le pegué. Con la cajita no creo que le haga tanto daño. Ahí va, ¿eh? Uy, no sé si llega, ¿eh? Nos agarramos duro. Nos agarramos durísimo aquí. Ah, la mierda, no. ¿Quién sigue un auto? ¿Quién es el que está acá? Saltos. ¿Bloqueos? Hay que ir ya. Pasa de los bloqueos... Hay un par de bloqueos buenos. Vale. Tienes que ser tú persiguiéndolos. Cuatro. ¿Te has dicho? Encontraron uno, perdón. El juego del congelado, si te mueves... Pelotudo y te lo meten por el orto. ¿Aló? ¿Ego? Sí, ¿qué pasó? ¿Estás solo o está acompañado ahora con los muchachos? No, estoy solo corriendo a ver si encuentro por donde está el chop-chop. ¿Dónde estás, Tano? Sam, ¿ha dicho por la radio es de cuatro o diez cuatro? Ah, no. Pará, boludo, no me hagas... ¿Me estás diciendo qué? No, pero es que usted me sembró esta idea en la cabeza, amigo. Ahora yo no duermo. Puede ser, ¿eh? A mí también me pareció decirlo. A mí también me pareció. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Cómo es que dijo? ¿Cómo es que dijo? Yo creo dijo diez cuatro y... O si no, ¿cuál era el otro? Es de cuatro. Si el vehículo no es de cuatro, ya sabe. ¿Vale? ¿Sabés qué puede ser? Hablale, hablale y podés escuchar. Acá estamos, acá estamos. ¿Eh? Tano, ¿dónde estás vos? Perdón, estaba hablando con el coso. O sea, creo que me estoy alejando, se le escucha feo. Estamos... ¿Dónde está? No sé, mandame ubicación al 28. La popo esta a veces se lo sabe, pero... Pero a veces se caen. Tienen que venir por acá. Pasan por acá. Izquierda. Está bueno porque te perdés muchas veces de vista al policía. Sí, sacás a un poco de distancia. Miren por acá. Y bueno, ahí lo hice mal porque la rinita me... Como es el auto. Pero pasan por acá. Tienen que hacer todo de una. Sin frenar, como hice yo. Chocan acá, pero van para la derecha. Y vuelven a entrar por acá. ¿Lo recuerdan, no? Sí. Porque el otro viene. Acá a veces se pican, no sé. Hay algo, hay que a veces hay fiesta, no sé qué. Y se cagan todos. Van por acá, no chocan eso. Ok, ustedes lo tienen que hacer bien. Está bueno porque es como constantemente la policía pierde visión. Sí, claro. Y los marean. Claro. Y acá pueden seguir por la izquierda, a mí me gusta seguir por la derecha. Aunque es un poco más difícil. Tienen que intentar agarrar acá, ¿ves? Porque si se la dan con las vías... Ah, qué bonito. Este está bueno. Y acá enseña se pueden ir para allá, para allá, se meten. No sé, de rojo. Qué lindo. No creo que pueda hacer todo eso, pero vos. No, claro que puede. ¿Vos lo memoriza? Es memorizar. Bueno, dale, Tano, mostrame. Vale. Los polis igual a uno se lo re saben. Bien, bien. Ay, te pasaste. Ah, claro, claro. Bastante bien. No, ¿sabes por qué? Porque aquí estuvo el error. Claro, claro. Ya, ya. Siempre recuerden cuando callejonean, apagar las luces. Uh, aquí sí la he perdido. Acá a la derecha. De recta. Ah, derecha. Vale. Ah, ya he visto la pared. Ya he visto la pared. Tiene un poquito de dificultad porque como que te debes subir una montanita y podés chocar y trabarte, pero no mucho. ¿Ijierda? Bueno, igual no está mal, ¿eh? Esto, lo importante es lo otro. Lo que pasa es que, bueno, acá... Aquí lo voy a hacer bien porque si no, no lo hago. No, no le voy a decir nada. ¿Y luego aquí? ¿Era ahí a la derecha? No, en esta. De hecho, de hecho. Y acá la he hecho. Ay, más adelante. Mmm, listo. Estaría que haya un oscuro y... Y... Ah, vale, ya. Ay, es que le diga con ganas. No, no, parece una boludez, pero viste... Sí, sí. Y no, y como casi diagonal, ¿no? Por lo que veo. Sí, así. Ahí va, ahí va. También el tema es que si la polis entraba en la arena, tarda mucho en... En que vas para atrás, para adelante, avanzaba en el auto. Uy, estas claves, ¿eh? Este es muy de policía, gente. Este... No hay ningún policía que lo sepa. Si lo hace muy bien, voy a sospechar. Que se pasa. ¿Qué es que se va a ser? ¿Qué es? Bien, bien. No puedo que leganme. ¡Que leganme! ¡Que leganme! ¡Que leganme el agujero! ¡Que leganme! ¡Que leganme el agujero! bueno ahora si vamos un fleco este lo practicamos o no lo volvimos a practicar con si un salto no, este no lo practicamos con este auto se puede, es bastante alto ¿la ganas como ahora? si ahora cuidado con la piedra esa con esta de acá y ahí es ahí va casi eh despacito este es muy bueno bueno, dejad que este practiquen luego si eres medio 50 y 50 no, por favor y no hay manera de sacarlo ¿te deja voltearlo? si, lo podes sacar es que quiero entrar y me llega a pasar esto si no, probas tirarlo y vuelves a hacerlo ¿no? a ver Tano voy ¿pero cuánto tengo atrás, chicos? no mira uh, lo quiebro claro, estoy quebrándolo eh, fijo de putana se te quedando, se te quedando quebraste a uno vamos, esos dos van a jodese ahora, mire a ver vamos excelente date perfecto ahí oh, ya, no vamos ahí mira, se quedaron se quedaron vamos no, boludo te dijo aquí que lento vamos a ver Adam a ver Adam no, yo no ¿cómo te estás haciendo el boludo? ¿cómo que paso? dale, Adam ¿por qué vos no? tiene un saltito este no puede ser que no le encienda la sangre querer lograrlo vamos, ¿cómo no? yo no pude vos estás no venís bien igual no practiques mucho, ¿no? ¿cómo? no practiques mucho me vas a sacar mi puesto bueno, en la primera ¡eh, eh, eh! exacto ha entendido visualmente que es en el ángulo exactamente lo más importante es el ángulo ¿sabes lo que? nos faltan hacerle unas persecuciones entre nosotros y estamos, ¿eh? ya está, lo perdí me gusta 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 vos te acabas yo te sigo Tano diga, diga creo que dijo yo prefiero perseguir me lo vi Dios mío cuando lo propuse por primera vez dijo yo los persigo claro, claro es el momento perfecto para que usted siempre ¿sabe? como pero voy a decir ¿te voy a decir algo? claro, ha preferido perseguir, ¿no? y no ser perseguido es el que es suyo de la sangre, ¿no? Dios mío 10-4 prefiere perseguir ¿qué falta ahora? que abajo de la falda tiene un rolo sin chocar, no o sea, no nos vamos a chocar la idea es que nos perdamos de vista ¿sí? claro escucha, me está en otra cosa se sabía el callejón perfecto le salió la primera y ese callejón lo sabe solo la policía ¿no? no, pero ¿qué es esto? yo voy a estar en vuelto enfermo tú toda esta noche amigo ese callejón yo lo aprendo o sea, ese callejón es muy típico la policía se lo reconoce además algo que no sé si notaste diga, diga, diga que ella no está apagando las luces del auto y nosotros sí fijate como vos por instinto la apagás como no sé lo hará la va a hacer, eh no lo puedo creer le dio o 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 Ok, me ayuda por favor La tenemos, tenemos la sospechosa acá Uy, la va a ser eh, y claro, como no la va a ser Te dije, es la típica de la policía Uy, este auto se va a una banda eh ¿Viste? ¿Viste lo que dijo el auto? Se se va a una banda ¿De que es una banda? ¿Qué pasa? De que se... De que, como yo, como que desliza mucho Eso porque los otros policías son mejores Uff, si, este auto se está acostumbrado a vehículos como Con más, mejor detracción Claro Aparte que dice, eh, eh, que Que desliza una banda ¿Y quiénes son los únicos que andan en banda? Los policías Uno siempre anda solo Lo ando solo Lo único que andan en banda son los policías Desliza una banda ¡Claro! Me salió como el orto Salió, sí, es que esa parte de la baby bici Si se da cuenta se lo está disfrutando, ¿sabes? Como que en realidad no le interesa aprender, ¿eh? ¿Sabes? Claro, yo no voy a disfrutar cuando te parecía, ¿eh? Bueno, ahora al revés Samantha, Tano, ¿ok? ¿Pendías las luces? Tano, ¿estás con las luces prendidas o apagadas? ¿Qué? Eh... Ah, ok Ahora sí apagabas Ah, ah, me parecía ¿Te lo acusa a él? ¿Y este cabrón? No, no, espera ¿Puera que acá? ¿Puera que acá? ¿Puera un segundo, Tano? Que literalmente vino un tipo y... Dale, no, no, ya ¿Esto lo tomamos como escapada? Vale, vale Si, bueno Si Hay que mantener la distancia, ¿no? Depende Hijo, depende Si veo que me está quebrando mucho Lo saco, lo saco Dejo que me saco de distancia Te está gustando, Tano, ¿eh? Te excita No, te sale muy bien, Tano A mí no me sale... De hecho, me quedo atorada Escapate ¿Sabes quién más se nota cuando atrapa nadie? Los policías Jajajaja Que talad Pele, que calés Uh, buena tirada de cajas Esta sale increíble, ¿eh? Puedes salir de 10 gente Siga saltándose A la mierda La manera en la que se pierde visual Ahí es... Casi te lo hace Bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Qué bien, what the fuck Por eso está bueno... Están revisando retrovisores Claro, por eso está bueno este lugar Porque hay muchos callejones y eso ¿Sabes? A ver, lo puedo probar Pero para este no hay mucho que probar, hija de puta Ahora vas a probar este ¿Sabes?